Como parte de la capacitación y aprendizaje que reciben los alumnos del Colegio San Roimier, Estilismo y Barbería Profesional, participaron en una ponencia magistral a cargo de la marca Melbrós, donde el paraguayo Jorge Manuel Domínguez Arte habló sobre la administración de negocios. Entonces son esos pequeños detalles que marcan la diferencia. Desde una postura de una limpieza, de barrer, tener limpio las estaciones de servicio en cada servicio. Eso es la diferencia. Bueno, la empresa que represento Melbrós, estamos empezando toda una campaña a nivel nacional aquí con Cheque de Barber. Este inicio es de, vamos a decir, de trabajar con los jóvenes que están empezando con toda esta profesión, este oficio, de tratar de educarlos de una manera para que ellos, al momento de salir a la calle, de vivir día a día, nosotros no solamente queremos que ellos aprendan los productos, sobre nuestros productos. Nosotros platicamos en base a toda la experiencia que tenemos, porque vamos recorriendo a nivel nacional, y eso es lo importante para que ellos estén, salgan a la calle en el día a día, como deben, una educación, o sea, una constante capacitación, y por sobre todo una educación constante que no solamente termina en cortar el cabello. Sí, es atención al cliente, administración, marketing, finanzas, personales y como de la empresa. Sí, que abren el círculo y que lo cierren, no solamente lo abran y piensen que, porque saben cortar el cabello, como les digo, ya termina todo ahí. Eso va más. Sino que sean realmente profesionales, ¿no? Exactamente. Pues realmente contento por el interés, por la enseñanza que estoy viendo, que están aprendiendo aquí en el colegio, San Riemiel, y en la idea, como les mencioné al inicio, estamos trabajando junto aquí con el Cheque de Barber, en todo lo que sea la educación para los nuevos y ya viejos barberos, peluqueros o estivistas. Esa es la finalidad de Melbros, de la campaña que está realizando hoy, empezando hoy aquí en Tecamachalco, y nos vamos a ir extendiendo a nivel nacional. No, pues le agradezco en primer lugar a Melbros por tenernos la confianza y apoyarnos con esta plática magistral que ha tenido aquí Jorge Domínguez. Es, la verdad, un honor que Melbros nos esté apoyando, que se haya fijado en nosotros para que podamos capacitar barberos y peluqueros estilistas a nivel nacional. Vamos a sacar una campaña muy bonita donde muchos peluqueros y barberos puedan realmente enamorarse de su trabajo, porque no basta nada más con creer ser profesionales cuando no aman lo que hacen. ¡Gracias!